Hola, soy James Marino de la Universidad de Cleveland State en los Estados Unidos y les voy a hablar sobre mi libro Owning William Shakespeare para el Festival Shakespeare Buenos Aires. Hola, soy James Marino de la Universidad de Cleveland State en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos. Estoy muy contento de estar hablando con ustedes en el Festival Shakespeare Buenos Aires. Simplemente me gustaría estar en persona hablándoles. Me han dicho que el otoño en Buenos Aires es simplemente fabuloso. La primavera en Cleveland, Ohio, no está mal. Estoy muy contento de haber sido invitado a hablarles a ustedes. Hoy les voy a hablar sobre algunas de las ideas de mi libro Owning William Shakespeare. Entonces una pregunta es, ¿a quién le pertenece Shakespeare? Y la respuesta es más simple a esa pregunta. En gran parte no a Shakespeare. Antes de 1709, la ley inglesa no tenía ninguna ley de derechos de autor. Entonces, hasta casi un siglo después de la muerte de Shakespeare, han habido algunas formas en las que los artistas podían tener algún tipo de control práctico sobre su trabajo, en especial las obras. Pero nada de esto estaba situado en los escritores. El reclamo de los escritores era moral, no legal. Los gobiernos no tenían interés alguno en proteger el derecho de un poeta a un poema. Tenían otras cosas por las cuales preocuparse. Esto era bueno para Shakespeare de alguna forma. Él podía utilizar el trabajo de otros escritores con total libertad. Y él lo hace. Él está constantemente tomando prestado, según nuestros estándares de plagio, él adapta el trabajo de otros escritores y no tiene que pagarles. Y no necesita pedirle permiso. Es malo para Shakespeare de alguna forma que esos fragmentos no pueden ser propiedades heredables. Entonces, su esposa e hijas no tienen ningún tipo de derecho en las cosas que él ha escrito. Como escritor, él no tenía ningún derecho sobre lo que había escrito. Entonces, no hay nada que él posea. Entonces, lo que Shakespeare también lo puede hacer a otros escritores y lo pueden hacer a él. Durante su vida, había otro dramaturgo, Thomas Haywood, el dramaturgo de los obreros, la versión obrera de Shakespeare, toma uno de los poemas no dramáticos de Shakespeare, La violación de Lucrecia, y lo convierte en una obra. ¿Qué puede hacer Shakespeare con respecto a esto? Nada. Nada. De la misma forma que nadie le puede decir algo a él. Por ejemplo, si él hubiera tomado la obra de Robert Spring, Pandosto, y lo hubiera convertido en algo que nosotros creemos mejor, no podríamos haber dicho nada. Entonces, ¿quién controla las obras? El control práctico pertenece a tres grupos. A las imprentas, a las compañías papeleras de Londres, que controlan la industria de venta e impresiones de libros, que están interesados en controlar los derechos de las impresiones de libros. Las compañías de teatro, las compañías de teatro, de la cual Shakespeare era parte de una compañía muy poderosa, que comenzó llamándose The Lord's Chamberlain's Men, más tarde The King's Men. Y sé que Lucy Monroe va a estar hablando de esto en el festival, y es muy fascinante. Y, por supuesto, La Corona, que siempre tiene los derechos para poder otorgarle los monopolios. Esto funciona de distintas formas, hasta tal punto de lo que nosotros consideramos la propiedad intelectual, de la manera que operaba en el siglo XVI y XVII en Londres, proviene de la censura. A la reina Isabel nunca le quitó el sueño saber a qué artista le pertenecía qué obra de arte. No le interesaba lo más mínimo. A la reina Isabel le preocupaba muchísimo no ser destronada y asesinada. Ella estaba con la mente en esto. Su tema principal era no ser destronada ni asesinada. Estaba tan comprometida con esta idea que su gobierno tomó medidas para controlar la diseminación de información. Para las imprentas, esto significaba que todas las impresiones, con algunas excepciones, con todas las impresiones en Inglaterra, estaban limitadas a los gremios londinenses. Las compañías papeleras londinenses que tenían sus nombres en lo que habían impreso, entonces, si había algún problema, si el gobierno tenía alguna inquietud, sabían exactamente a qué imprenta ir y controlar, en lugar de tener toda la impresión dispersa por todo el reino. Entonces, esto estaría centrado y el gobierno podía supervisarlas de cerca. Las imprentas también compartían todas las impresiones del país juntas. Entonces, podían funcionar juntas en una especie de gremio de cartel para evitar la competencia entre ellas, para asegurarse de que no estuvieran comerciando con el negocio de otras. Entonces, esta es una versión de la propiedad. Las compañías de teatro también son censuradas y reguladas, y ellas tienen un patrón que cada vez comienza a estar en una posición más alta de poder, porque está conectado con el gobierno, y todo lo que ellos interpretan debe ser aprobado por censores, por maestros de las artes, que necesitan aprobar cada obra antes de que se interprete frente a un público. Y esto es lo difícil para los actores. El maestro de las artes aprueba una obra para ser representada por una compañía en particular. Y en el momento de aprobar para hacer una representación, el censor y regulador le otorga el control exclusivo de esa obra a ese grupo. Sabemos de una compañía en las provincias que fue arrestada en el final de la carrera de Shakespeare y que estaban haciendo alguna de sus obras y otras obras. Entonces ellos dijeron, bueno, estas licencias se han impreso, debe estar todo bien. Pero esas licencias se hicieron no para que las interpreten ustedes. Esas licencias se hicieron para ser representadas por la compañía de Kingsman. Si de Kingsman quieren hacer rey liar, pueden, pero ustedes no obtuvieron el permiso. El tercer grupo que tiene control es la corona en sí misma, que se reserva el derecho de otorgar los monopolios a quien realmente quiera. En parte es debido al poder tributario y simplemente porque la reina puede decir, y más tarde el rey Jacobo puede decir, bueno, este grupo puede imprimir este libro por tantos años, esta compañía de teatro puede tener esto, este poeta aquello. ¿Por qué? Porque eso sí, la monarquía. Así de simple. Entonces las imprentas, los actores y los funcionarios de la corona son distintos modelos de lo que representan poseer una obra y controlarla. Y tienen distintas ideas de dónde comienza el derecho de propiedad y dónde termina. Las imprentas quieren evitar la competencia entre sí. Es muy caro imprimir un libro y lleva muchísimos años vender todo el inventario. Entonces uno no quiere que otra imprenta venga y compita con la propiedad de uno. Entonces las imprentas están muy interesadas en no competir entre sí. Han creado un registro. Nuestra palabra, derechos de autor, viene de su término, registrar la copia de alguien en el registro de papeleras. El registro de este gremio dice, bueno, esto es mío, nadie más lo puede imprimir. Y el gremio no forzaría eso. Ellos tienden a ver trabajos similares como una propiedad única. Lo que nosotros podemos considerar un grupo de distintas obras del mismo tema. Las imprentas lo ven como, bueno, yo tengo el derecho de imprimir una obra de Enrique V, ¿por qué hay otra obra de Enrique V? Está entrando en mi mercado. Esto es bastante injusto para mí. Necesito proteger mi inversión y voy a hacer que mi gremio lo impida. Esto no es solamente sobre drama. En otro momento había un veterinario llamado Jeremy Smarkham que iba a casi todas las imprentas en Londres vendiendo distintos libros sobre cómo cuidar a los caballos. Y las imprentas están indignadas, están furiosas. No les importa si hay distintos libros sobre caballos. Todos tenemos un libro sobre el consejo de los alimentos de los caballos. Y nosotros tenemos que vivir, tenemos que parar con esto, maldito veterinario. Entonces, cuando las imprentas ven dos obras distintas sobre el reino y las victorias del rey Enrique V, ven un problema. Qué dolor de cabeza. Se sienten engañados. Mientras que los actores compiten con sus compañías rivales. Ellos no están en un gremio con los otros actores. Están en un grupo de compañías que compiten entre sí. Entonces están constantemente tratando de mejorar su oferta para poder mantenerse vivas. Esta es la primera generación donde las obras inglesas permanecen comerciales durante un largo periodo de décadas. Si uno lee una obra desde antes de 1570, casi una década antes de que Shakespeare comience a trabajar, esas obras dejan de ser comerciales relativamente rápido. Uno no las puede hacer por más de 10 años. Cuando comenzó la época de Marlowe y de Keats, no podía ver que estas obras se mantenían por una audiencia paga por 10 años, 20 años, 30 años. Esto cambió todo el negocio. Pero para que se mantengan comercialmente viables, cuando cambiaban los gustos, ellos tenían que hacer pequeños retoques. Las compañías las revisan, les agregan cosas, las cambian y mantienen las cosas actuales. No queremos hacer cosas viejas. Shakespeare es muy bueno, especialmente en sus 30. Él se mantiene bastante actual. Es considerado que en el 59 él realmente marca el camino de adónde va el arte. Él es muy moderno. Los actores también imitan las ofertas de los demás. No pueden decir, bueno, estoy imitando, pero sí hacen una obra como la del otro. Uno hace un drama de venganza, entonces otro hace lo mismo. Y se mantienen bastante sofisticados y modernos y se vencen entre ellos. Entonces, esto es lo que tienden a hacer. Esto es lo que no hacen las imprentas. Ellos ven dos o tres obras de Enrique V, que son distintas, las ven como diferentes, y veremos que eso es el progreso, ¿ven? Ellos siguen mejorando. Desde el punto de vista de las imprentas, si uno invierte muchísimas libras en imprimir un libro que era la obra Enrique V, y uno vende solamente la mitad del inventario, cinco años más tarde, ¿alguien tiene otra obra de Enrique V? Ese es un problema. Y si el argumento de la obra de Enrique V es mejor que el que uno haya impreso antes, esto no mejora la situación, sino que la empeora. Ahora, ¿dónde están los funcionarios reales en todo esto? ¿Dónde quieren? Porque son los funcionarios de la corte, entonces tienden a ser arbitrarios, autocríticos. La monarquía no siempre está interesada en la ley. Entonces, los funcionarios de la corte tienden a intervenir de vez en cuando a desautorizar a los actores, a desautorizar a las imprentas, a anular las reglas de estos grupos, de estos profesionales artistas, que tienen entre sí. Y ese es el entendimiento propio de los actores y de las imprentas. No hay ninguna ley o algún funcionario del gobierno que haya dicho algo. Y ellos pueden hacer lo que quieren porque son los funcionarios del gobierno. Hay dos temas en relación a esto. Uno es que, en términos de persuadir al gobierno y obtener algún tipo de favor por los funcionarios de la corte, como grupo de los actores, son muchos mejores que la imprenta. Son mucho mejores al obtener la escucha del gobierno. Además, actúan para estas personas varias veces al año. Son personas de renombre. Las imprentas no tienen ningún tipo de estatus social o sello de autenticidad. No son interesantes. Los actores son interesantes y utilizan esto para obtener lo que quieren del gobierno algunas veces. También es muy importante reconocer que hay una familia noble de poder en particular llamado de Sidney Pembroke Faction o de Sidney Pembroke Western Fashion, cualquiera forma que queramos llamarlo. Ellos son una familia empleada del poeta Sir Philip Sidney y tienden a estar muy interesados en los derechos literarios de los poetas de una manera que nos anticipa la manera en la que hoy consideramos los temas de derechos de autor. Ellos están interesados en los derechos de sus propios clientes, en los poetas que están bajo su protección y que obtengan lo que la familia Sidney considera que les pertenecen. Y esto se empieza a hablar sobre los derechos de autor. Después de que murió el tío Philip luego de su muerte, todo el trabajo se concentró en la imprenta y la familia se involucró muchísimo con tratar de manejar su publicación. ¿Dónde dejó esta Shakespeare? En 1594, cuando Shakespeare tenía 30 años, la compañía de actuación que estaba asociada, con la que él estaba asociada, The Lord Chamberlain's Men, que luego se llamó The King's Men, ellos comenzaron una nueva compañía con un nuevo repertorio de obras viejas. Sabemos que tenían muchísimas obras que han estado durante 10 o 15 años o tal vez se estaban volviendo un poco viejas. Entonces tenían algunas versiones de las fielesillas domadas, tenían la versión de Hamlet que claramente no es la que conocemos, tenían a Tito Andrónico que ahora no nos resulta muy atractivo. Tenían alguna versión del Rey Lear y una gran cantidad de obras de historia inglesa. Entre 1594 y 1623, todas estas obras emergen en distintas versiones y todas tienen el nombre de Shakespeare adjuntas a ellas. En 1594, nadie hablaba de ninguna de estas obras como obras de Shakespeare. Pero cuando él muere, siete años luego del primer folio, todas tienen el nombre de Shakespeare. Si es una obra que una compañía comenzó antes de 1594 y la mantienen durante las décadas, la llaman como si fuera de Shakespeare. Lo que está ocurriendo acá, yo creo que él está revisando y reescribiendo sus obras existentes para hacerlas vigentes, actuales, o incluso hacerlas de vanguardia para ganarle a la competencia a las otras compañías de teatro. Y esto es... Y la carrera de Shakespeare que va entre 1594, 1604, 1605, parece bastante diferente cuando uno ve la mitad de su trabajo que está siendo actualizado del viejo repertorio y generando nuevas cosas. Y las nuevas obras que está haciendo no tienen nada que ver con las obras anteriores y son muchas comedias románticas. Shakespeare, antes de 1594, era conocido en la imprenta como el poeta romántico. Él es el autor de Venus y Adonis, el autor de La violación de Lucrecia. Él es el señor amor en sus propias palabras. Entonces uno podía llegar a escuchar o ir a ver algo que él había actualizado o una de sus obras nuevas como Romeo y Julieta, Penas por amor perdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va todo bastante bien hasta un poco después de la muerte de Shakespeare. Luego de la muerte de Shakespeare, claro que la familia de Shakespeare, sus descendientes, están totalmente fuera de esta conversación. En 1619, tres años después de la muerte de Shakespeare, parece haber un conflicto entre las imprentas y los actores, sus distintas ideas sobre la propiedad que realmente entran en conflicto. Entonces, los actores llaman a sus amigos del gobierno, algunos son miembros de la familia Sidney y les piden prohibirles a las imprentas reimprimir cualquiera de las obras de los actores. Esto no es solamente sobre Shakespeare, sino que también está el trabajo de Fletcher y de Beaumont, que en este momento son muy populares, pero ciertamente incluyen a Shakespeare. Y esto para las imprentas es una violación total de todo lo que ellos han hecho. Ellos han invertido en estas obras, en estos libros por años, las han impreso, tienen un inventario y todavía no pueden vender y reimprimir de su propio stock. Entonces, esta es una violación de las ideas de derechos de autor que tienen las imprentas. Entonces, ellos hacen lo que creo que haría cualquier persona razonable. Ellos reimprimen las obras que consideran que son de ellos y les ponen fechas falsas. Imprimen fechas falsas en las nuevas reimpresiones para que parezcan que simplemente estaban en el inventario que tenían al fondo. ¿Yo imprimí esto? No, Lord Chamberlain. No, nunca violaría una regla que usted me ha dado. No lo he reimpreso, como se puede ver en la portada. Esto fue impreso en 1608. Hace años que lo tengo. Esto nos lleva a... Bueno, y aquí tengo un PowerPoint. Aquí hay algunas piezas desconcertantes que a simple mixta pueden parecer las dos la primera edición de alguna de estas obras. Aquí hay un tema. ¿Cuál es la primera edición de King Lear? Del Rey Lear. Ambas dicen 1608 y tienen un lenguaje idéntico en la portada. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la primera edición del Mercader de Venecia? Estas portadas son muy parecidas. Es muy difícil diferenciarles. A principios del siglo XX hay un bibliógrafo que ha despremiado y finalmente descubre cuál es cuál. La pista es el sello de la imprenta, el logo de la imprenta, esa cosilla de metal que está arriba del nombre del editor de la imprenta que no es movible, que es una pieza única de metal que se encontraba exactamente en una imprenta particular y esa es la firma, esa es la huella dactilar. Entonces, acá las personas que han descubierto estas fechas falsas creen que las imprentas que lo han hecho son poco confiables, no son de creer y porque entonces como los académicos siempre hay que estar del lado de Shakespeare y cualquier persona que está en conflicto con Shakespeare debía ser un pirata, un criminal y así. Es más razonable asumir que simplemente son negocios modernos que están protegiendo lo que ellos creen que son sus derechos tradicionales. Entonces, la pista real aquí es que uno puede ver la firma de William Jagart que es algo que él ha tenido de su negocio y que pone estas fechas falsas en las portadas como se puede ver que funcionaban, que dice que funcionan en 1619 y no en 1608 o en 1600 y uno puede ver en un catálogo de libros para la venta en una publicación negociable que es un año antes de haber hecho esto. Entonces, si él está intentando engañar a alguien, realmente no está intentando engañar a otras imprentas. Él ha puesto esta marca de imprenta en la publicación de los gremios que la mayoría de ellos tienen. Entonces, él no está preocupado en exponerse a sí mismo con este grupo porque no está violando los derechos de las otras imprentas. Seguramente las está defendiendo. Entonces, ¿qué ocurre entre 1619 y la gran recopilación de las obras de Shakespeare, el primer folio en 1623? De alguna forma, todos se sienten en la mesa y están de acuerdo. De alguna manera se llevan bien y obtienen un trato. Hacen un trato. Si uno cree que William Jagger es un pirata que ha robado estas obras en 1619 y ha violado derechos, el problema que hay es que él es quien imprime el primer folio de Shakespeare, que de hecho, cuando imprime su hijo, para este momento el señor Jagger había perdido la vista, pero bueno, sigue siendo el mismo negocio familiar. entonces la historia de lo que se considera que Jagger era un terrible pirata y si se considera que él no debe ser confiable, es quien imprime también los textos más confiables de Shakespeare. Entonces, las dos cosas no pueden ser posibles. La familia Jagger obtiene el derecho de imprimir esta obra y están en un sindicato donde hay muchas otras imprentas y muchos de ellas también tienen tal vez una o dos o tres obras de Shakespeare y hay otro impresor llamado Edward Blunt que era uno de los impresores predilectos de los aristocratas y literarios más importantes y es esponsorado por miembros de la compañía teatral de Shakespeare por miembros de Kingsman, el señor John Hemmings, William Graham y Henry Condor Hemmings ha estado en el grupo desde que Shakespeare se unió y es el genio financiero del grupo de teatro es un personaje muy interesante y él ha escrito una introducción para las imprentas y para los actores que se están llevando bien y para el libro en sí mismo que está dedicado a dos hermanos que ambos son condes de la familia Sidney el Lord Chamberlain y sus hermanos ambos son literalmente sobrinos de Philip Sidney y los hijos de la hermana de Philip Sidney y ellos son parte del grupo entonces los patrocinadores están felices la familia Sidney está feliz las imprentas tienen lo que ellos quieren los actores tienen lo que quieren y nosotros los lectores tenemos un Shakespeare monumental y una colección de obras incluyendo muchas obras que no habían sido impresas antes es algo muy bueno que hayan hecho ese trato de otra forma no tendríamos a Julio César o Macbeth bueno muchas gracias Jim es realmente muy interesante y en relación a las imprentas ellos compraban esos libros para siempre según sus estándares los derechos de impresión son para siempre entonces si uno es un poeta no dramático lo que les voy a decir tiene que ver sobre los derechos dramáticos que tienen otras partes muy interesadas pero si uno es un poeta y si uno es por ejemplo no es Shakespeare pero es John Milton por ejemplo y uno vende Paraíso Perdido a la imprenta que te paga y ya está ellos tienen los derechos de impresión de Paraíso Perdido y tienen los derechos para siempre de hecho al comienzo del siglo XVIII la misma familia de imprentas muy importantes poseían tanto a Shakespeare como a Milton cuando el derecho de autor se convierte en ley en 1709 básicamente lo que ocurre es que uno elimina al escritor por primera vez de manera legal y se limita a que la imprenta tenga la posesión de la obra entonces la idea de que la obra sea de la imprenta y que tenga los derechos de ellos es una idea de las imprentas en 1709 el parlamento interviene y dice bueno las imprentas no pueden tener los derechos para siempre los autores pueden tener los derechos por digamos esta cantidad de años en principio eran 14 los derechos de autor comienzan a estar en las leyes inglesas y fueron durante 100 años más más o menos pero uno por ejemplo si era Christopher Merleau bueno de hecho él no vivió lo suficiente para ver esto pero si uno vendía un poema y vendía un poema dramático a una imprenta la imprenta lo tenía para siempre uno no podía volver a venderlo si cuando generalmente decimos que Shakespeare escribía para el escenario para los actores y no para ser leído queremos decir que Shakespeare escribía exclusivamente para el escenario bueno déjame responder esas preguntas en orden ¿Shakespeare active únicamente para el escenario? mi respuesta a esa pregunta complicada es el escenario es donde estaba el dinero entonces cuando uno escribía para imprimir uno se alejaba del trabajo uno obtenía un pago único en efectivo y después le pertenecía a la imprenta para siempre una obra te podría hacer potencialmente a vos y a tus compañeros prósperos económicamente durante décadas entonces sus incentivos financieros para escribir para el escenario su estrategia de negocio a largo plazo bueno voy a escribir una obra no sé si él lo planeaba esto al principio pero lo que eventualmente se convierte en la estrategia de la compañía es que una muy buena obra puede permanecer en el repertorio por décadas no tenemos títulos muy específicos en los registros de las interpretaciones de la corte hasta dentro de muy tarde pero sí lo tenemos de obras muy viejas es el rey Jacobo I que le encantaba ver Noche de Reyes le encantaba y es más antigua que su reinado en Inglaterra entonces hay una razón para eso ¿acaso Shakespeare no escribe para un público literario o impreso? No me iría tan lejos yo creo que algunas de las copias que se obtienen que algunas copias de presentación puede ser que haya habido una escriba que haya hecho esto para un patrocinador en particular y uno quería cultivar a ciertos lectores y algunos pensamientos que hay que cuando Seis se preparó en el primer folio para la impresión había un escriba que estaba asociado con la compañía de teatro y que había hecho copias muy cuidadosas de esas obras y sabemos muchísimo de estos hábitos de este escriba que han sido muy raros y realmente él se estaba preparando para un público lector pero la estrategia de negocio está mucho más relacionada con el teatro más que con el mercado de impresión el mercado de impresión es un enganche de capital muy rápido ¿cuánto pagan las imprentas por una obra versus poemas? Generalmente no sabemos no hay registros de los pagos a los escritores entonces ¿cuánto pagan por pampletos? ¿cuánto es que pagan por una colección de sonetos? ¿cuánto pagan por un poema épico romántico? yo creo que hay otros académicos que pueden responder la pregunta mejor que yo no hemos visto recibos de pagos el documento que sí tenemos es sobre las imprentas comunicándose con otras imprentas diciendo bueno yo compré esto voy a pagar la tarifa de registro los demás no se metan en mi cancha esto es mío no tenemos los recibos donde hacen los pagos entonces de hecho no sabemos quién ha vendido las obras de Shakespeare a las imprentas yo comenzaría a decir que las compañías han tenido hasta ciertos momentos razones para vender una obra que han hecho durante mucho tiempo algunos otros académicos dicen que han habido actores deshonestos que iban y vendían algo es muy difícil y lo que ellos de hecho pagan no es muy claro esa parte del negocio sigue siendo muy poco clara para nosotros todavía y cuántas copias de un libro uno debía vender para convertirse en el autor más vendido bueno el más vendido es obvio el libro más vendido es la Biblia nada es mejor que la Biblia y esto de hecho hace que el gremio comparta todo el derecho del monopolio de la Biblia porque de hecho le otorga a otras imprentas el derecho de imprimir la Biblia porque uno solo no lo puede hacer entonces no tenemos números de mayoristas o minoristas hasta el día de hoy bueno simplemente no es como un escritor que hace click en Amazon hoy en día y puede ver cuántas copias ha vendido y que siente que nunca es suficiente pero la manera en la que juzgamos que tan bien se ha vendido un libro es cuántas veces se reimprimió esa fue es la señal real entonces algunos de los trabajos de Shakespeare que nosotros adoramos se imprimieron una sola vez los sonetos como los conocemos se han impreso una sola vez y son maravillosos entonces algunas de las obras se han impreso solo una vez algunas obras están registradas como en el registro de las papeleras bueno yo compré esta obra nadie más la puede imprimir y luego nos imprimen y hay distintas explicaciones porque esto puede ser pero bueno es simplemente un sistema de negocio donde uno dice bueno no es el momento correcto para imprimir esto entonces tengo la obra pero no la voy a imprimir entonces uno tiene no puede hacer una impresión independiente porque le gusta entonces hay que esperar hasta el folio en 1623 lo que el gremio quiere es que no se impriman muchas copias por distintas razones pero ellos están muy interesados en proteger a todos los trabajadores ellos no les permiten a los miembros hacer muchas copias de una sola vez la tirada máxima de impresión era 1200 1500 copias porque ellos quieren que les paguen a los impresores y a los maquetistas para la próxima edición porque están protegiendo a los trabajadores no son un sindicato pero son los antecesores de los sindicatos la respuesta es a la pregunta ¿cuál es la obra más vendida de Shakespeare? bueno no es una obra es Venus y Adonis el número dos es la violación de Lucrecia y otro poema no dramático y vemos a los sonatos como mucho más importantes y si miramos la violación de Lucrecia y Venus y Adonis son los dos poemas más vendidos pero en términos de obras por lejos la obra más vendida es Enrique Cuarto Parte 1 esa fue en la mayoría de las editoriales simplemente la continúan reimprimiendo porque a las personas les encanta Fallstaff les encanta Hotspur son increíbles Hamlet también le va muy bien pero también debemos recordar que las obras de Shakespeare ninguna de las obras individuales de Shakespeare son las más vendidas la tragedia española vende más incluso mucho más que Enrique Cuarto y la obra más vendida de todo este tiempo es una obra anónima llamada Musadoris ¿y qué vende más que esa obra? nada bueno Venus y Adonis y la Biblia ¿cuánto tiempo llevaba imprimir un libro como el primer folio? el folio se imprimió en un periodo entre dos libros que se consideraban más importantes William Jagger estaba muy ocupado haciendo un libro de Heraldine para él era muy importante entonces a veces el proyecto del folio debía parar y iban hacia el libro de Heraldine y luego volvían al folio entonces lleva un tiempo no sé exactamente cuánto pero un periodo de semanas sabemos más sobre la impresión del folio de lo que sabemos sobre cualquier otro libro porque le hemos dedicado muchísimo tiempo y hemos prestado mucha atención en parte porque sobreviven muchas copias hay más de 200 copias es un libro muy valioso pero no es uno súper excepcional porque sobrevivió muy bien en parte es gracias a un coleccionista Henry Clay Folger en el benefactor de la biblioteca Folger Shakespeare Library que recopiló tantas copias individuales del primer folio que le permite a los académicos comparar un texto con el otro sin tener que recorrer al mundo y buscar distintas copias cuando uno tiene un tercio de todas en un mismo lugar en Washington D.C. esto acelera el ritmo enormemente entonces podemos ver como que hay pequeñas copias diferentes y han impreso distintas páginas de los títulos de Romeo y Julieta y han cancelado otras y luego las han puesto hay distintas copias que tienen distintas cosas no obtienen los derechos al principio de Trill y Crésida entonces cuando uno mira al tablero de contenido una obra no está en la lista porque cuando imprimieron el tablero de contenido no tenían los derechos todavía debían lidiar con una imprenta y luego bueno es como que ¿dónde lo ponemos? entonces eso entonces va a ubicar en distintos lugares es muy complicado la impresión inglesa en la edad moderna es más un arte que una ciencia es una de las cosas más raras es que cada copia de este libro es probablemente única o si hay dos copias idénticamente iguales eso es algo muy raro casi no hay dos copias de Shakespeare que tengan lo mismo siempre uno va a encontrar algo algunas pequeñas diferencias pero como realmente nos importa Shakespeare notamos estas pequeñas diferencias entonces voy a decir algo ya que le estoy hablando a un público del hemisferio occidental más que a un público británico las imprentas inglesas de 1623 todavía están bastante trazadas en relación a las venecianas si estoy en un cuarto de libros excepcionales y estoy leyendo un libro isabelino que ha sido impreso voy a saber por algunos tipos de niveles de dificultad que son profesionales pero no son los más elevados y si tengo una razón para evocar un libro muy raro que haya sido impreso por Aldo en Venecia bueno eso sería hermoso eso sería fabuloso y probablemente los mejores impresores en Londres de Shakespeare han sido refugiados franceses los hugonotes que han huido de Francia los impresores hugonotes que han venido de París escapando de la religión en Francia y qué hay sobre los derechos de autor para los escritores extranjeros no he hecho un estudio de derecho de autor con respecto a la propiedad intelectual en los países europeos occidentales pero no han avanzado mucho más que Inglaterra debido a que la corona manejaba monopolios entonces yo creo que el caso más conocido es el francés y que la la corona otorga monopolios específicos de impresión entonces qué podemos hacer con Cervantes si Shakespeare tomó una historia de él bueno probablemente nada entonces Cervantes podría haber tomado a Ralear y que Quillote conozca a un hombre viejo con tres hijas entonces qué vamos a hacer que se pueda vengar entonces hay un intercambio internacional pero Shakespeare no tiene ninguna obligación de propiedad por sobre otros autores continentales de Europa más que los autores ingleses y hay que recordar también estos escritores se entrenaron en un sistema educativo que se basaba en la imitación adaptación y tomar prestado de los clásicos entonces si uno se entrenaba como estudiante en tomar a Virgilio Ovidio y Cicero y reescribirlos al inglés la idea de reescribir a otros escritores era lo que uno hacía como comenzaba imitación ¿no es cierto? imitar y adaptar a otros autores era el eje de la escuela secundaria si uno quiere ver el trabajo de Shakespeare lo más cerca que puede llegar a tener es comparar la fuente que él usa con lo que hace con él uno puede ver agregar y sacar hacer cambios de palabras y mejorar muchos versos eso es lo más cerca que uno puede ver en cuanto a la práctica que él tiene en su escritorio ¿y cómo fue tu experiencia al escribir tu libro Owning Shakespeare? escribir mi libro fue mi ticket para vivir propio a un miembro de sindicato en la academia realmente a tesoro esa experiencia ha sido lo mejor para mí te voy a contar un secreto cada profesor mantiene sus propios libros en su estudio porque necesitamos el índice y las notas yo realmente no puedo recordar tengo una copia aquí porque no recuerdo donde encontré todas estas cosas yo necesito mis notas tan pronto el libro se publicó me olvidé de muchísimas cosas simplemente me olvidé de ellas bueno muchísimas gracias Jim ha sido fantástico hablar contigo y espero verte pronto muchas gracias Patricio y muchas gracias Buenos Aires bye bye y y Gracias por ver el video.